Bueno, lo conocen ustedes, es Fernando Elizondo, un hombre que hoy está pretendiendo llegar a ser gobernador de un estado que es hoy, por hoy, y siempre, uno de los estados más importantes de la república. Fernando, me da mucho gusto estar contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Pedro, muy agradecido contigo de poder estar aquí contigo platicando, muy contento de que estés en Monterrey, con nosotros, que quisiéramos tener más seguido. ¿Cómo definirías al momento que está viviendo México? Yo creo que está en un parteaguas, en un momento de crisis, en un momento de definiciones muy profundas, determinante para nuestro futuro. Hay en nuestro país hoy una lucha constante por tratar de encontrar toda una serie de medidas, políticas públicas, formas que nos sirvan para convivir, para vivir en bienestar, para tener educación, para tener salud, para tener seguridad, para tener... Y a veces siento como que se pierde el camino y después se vuelve a encontrar. Pero en este cambio, en donde a veces estamos esperanzados y a veces llega el desánimo, creo que la propuesta política, la propuesta de partidos y candidatos para enfrentar juntos en un trabajo, es fundamental. He visto una muy pobre propuesta política para estas elecciones intermedias. Totalmente. Lo que estamos viviendo, Pedro, a mi modo de ver, muy modesto, deriva de un proceso que se dio en México y a lo mejor en otros países también, de reconformación, de alteración de los ámbitos de libertad y de política. Concretamente, los partidos políticos encontraron nuevos caminos al poder, otros se dispersó el poder que antes estaba concentrado, en fin. Y esto dio origen a un fenómeno que termina llevando a posiciones de servicio público a gente que o lleva un propósito de hacer negocio, de obtener beneficios para sí mismo, para su grupo, para su partido, o es incompetente. ¿Por qué? ¿O las dos? La combinación fatal. ¡Ese es lo mismo! La combinación fatal, incompetencia y corrupción, Pedro. Entonces, de incompetencia y corrupción surgen una infinidad de problemas que se vuelven muy complejos de resolver. Y mientras tú no tengas gente honesta con el compromiso con la comunidad, con capacidad para hacer las cosas, en las posiciones de servicio público, va a ser muy difícil que lo logremos. Por eso es lo determinante de las elecciones, porque es el momento en donde la ciudadanía puede decir, a este es al que quiero, ahí. Y evitar que llegue el que llega con su grupo, con sus compadres, con sus amigos, para hacer negocio, o el que no sirven para nada, pero que finalmente son los que lo apoyaron. Y que no saben hacer las cosas, se les ocurren cosas, hacen barbaridades y nos meten en un caos. Aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, eso ha estado sucediendo, Pedro. Sucede en el país, y lo que a veces tenemos es también un ciudadano mal informado, que ese es un problema, o un ciudadano que se siente condicionado a dar su voto a un partido político bajo ciertas perspectivas que lo llevan a un compromiso. Pero mira, también creo que es un ciudadano poco entrenado, porque la verdad, si tú repasas la historia de México, échale cuenta, son unos 4.500 años de historia que tenemos, documentado. De esos, ¿cuántos han sido de sistemas en donde el ciudadano debe ponerse abusado y tomar decisiones y todo esto? Muy poquitos, Pedro. De 4.500 a lo mejor 25 o 30, época de Juárez, ahora la época actual. En la ciudadanía, la ciudadanía se aprende ejerciendo, es como andar en bicicleta, ¿verdad? Hay que pedalearle. Hay que pedalearle. Entonces la ciudadanía le pedalea y se cae. Y el problema, y lo crítico aquí es que al caerse la ciudadanía no diga, no, mejor ya no quiero andar en bicicleta. La bicicleta no funciona, porque ahí muy fácilmente se nos puede cerrar esta ventanita de democracia, como se cerró en el siglo XIX, y entonces volvemos a un pasado que yo estoy viendo en el horizonte, que se ve bastante claro que quiere regresar, que en algunos aspectos está regresando, ¿no? Entonces ahí es muy importante que haya un ejercicio intensivo de ejercicio de la ciudadanía y de entrenamiento y de reflexión con la ciudadanía. Te doy un ejemplo muy claro. El tema del voto útil, o el voto inteligente, o el voto sabio, aquí se ha formado una discusión. Aquí en Nuevo León, en el caso de la gubernatura, hay una cantidad inmensa de gente, inmensa, no tienes idea, que dice, no hay duda, el mejor gobernador sería Fernando Elizondo. Lástima que va por un partido chiquito que no va a ganar. Entonces, pues mejor votar por el menos malo de entre los que sí van a ganar. Y esa forma de pensar hace ganar a uno de entre los menos malos, en lugar de hacer ganar al que dicen, este sería el mejor. ¿Me explico? Ese fenómeno lo estamos viviendo aquí en forma intensiva y se requiere una reeducación del pensamiento para decir, a ver, ¿qué es lo que tú quieres para Nuevo León? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Dónde quieres poner tu granito de arena? ¿A qué montoncito se lo pones? ¿Quieres ser cómplice de lo que va a resultar aquí? ¿Quieres un buen candidato? ¿Quieres un buen gobernador? Señor, aquí llevamos seis años casi de un magnífico candidato que ha salido muy mal gobernador. ¿Qué quieres elegir? ¿Un candidato por seis años o un gobernador por seis años? ¿Quieres ser mejor o quieres ser menos malo de los que dicen por ahí que son los que pueden ganar? Ahora, tú tienes a lo mejor un partido que no es de los grandes partidos políticos que te apoya, pero tú eres una marca. Es decir, tú eres un hombre que tiene en la tapa del pensamiento de la gente de Nuevo León, te conocen, te reconocen, los has gobernado. Tienes una marca y esto te podría permitir, a lo mejor no traer un carro grande, pero sí uno eficaz para llegar con tu persona a consolidar lo que pudiera ser un triunfo. Mira, la verdad, para mí aquí el partido es simplemente un vehículo, porque yo no soy miembro de ningún partido, yo renuncié al PAN, no porque haya cambiado yo de forma de pensar, sino porque el PAN cambió de forma de actuar. Ah, eso es grave. Hombre, ya lo creo que es grave. Pues sí, así sucedió. Y llegó un momento en que la tolerancia de ese partido con conductas que eran las que habíamos combatido históricamente, fue tanta la tolerancia que me resultó intolerable seguir a mí ahí, ¿no? Entonces yo me salí de los partidos, no formo parte de ningún partido. El partido que me está, que me cobija, no me puso absolutamente ninguna condición, ni de membresía, ni de ideología, ni de aportación, ni de llevar gente a ningún lado. O sea, soy yo. Bueno, ¿qué es lo que yo ofrezco? Pues lo que tú decías, yo ya goberné, ya me conocen, aguas con las promesas, porque mira, visitas a la gente, dicen, ay, vienen otra vez con sus promesas, y después nos los volvemos a ver, y luego no se acuerdan de lo que prometieron. Yo digo, un momentito, yo ya estuve ahí. Ustedes saben, yo no les voy a prometer, no me vengo a imaginar cómo le voy a hacer. A ver, les quiero mostrar lo que hice, quiero que se acuerden de lo que hice. Claro, hay una capa de población que pues no se acuerda, por la juventud, porque no estaban involucrados, etcétera, ¿no? Esa es la que hay que ganar también, ¿no? Esa es la que hay que ganarla. Pero entonces, todo este reentrenamiento, por ejemplo, a ver, díganos cuáles son sus propuestas, para saber si votamos por usted o no, ¿verdad? Y entonces hay un proceso de los candidatos de ver qué quiere la gente. Hay encuestas, grupos de enfoque, investigaciones, aquí quieren tal cosa. Ah, bueno, pues déjame ofrecerles. Yo voy a proponer esto y voy a hacer. ¿Con qué base? ¿Qué antecedentes tienes de cumplir lo que has prometido? ¿Qué antecedentes tienes de haber hecho bien las cosas? Yo digo, es más importante cómo es el candidato, qué ha hecho en el pasado, qué clase de persona es, cómo razona, cómo se relaciona. Todo eso es más importante que las propuestas, porque finalmente el mejor gobernante no es el que se le ocurren las ideas más brillantes, es el que puede tomar las ideas más brillantes de toda la comunidad y convertirlas en realidad. Ese es el buen gobernante. Y sobre todo, aquel cuyo compromiso es con la comunidad, no con un partido, no con un grupo, no con el propósito de lucro. No, yo estoy en esto, Pedro, porque les veo la cara a mis hijos y veo la comunidad que estamos dejando, y a mis hijos y a todos los hijos de todos, a las generaciones que vienen, y digo, no es posible que dejemos esta comunidad sin hacer nada. ¿Tengo capacidad de hacer? Creo que sí, yo me ofrezco para hacer. Aquí estoy. ¿Me querrán o no me querrán? No sé. Yo estoy poniendo mi granito de arena en el montón correcto. Y más adelante me voy a sentir tranquilo de que hice lo que me correspondía. Y eso es lo que le pido a los electores, que piensen cuál es el montoncito correcto a donde le quiero apostar. Esta no es una carrera de caballos en que tienes que atinarle a cuál caballo va a ganar. Es una carrera en donde tú empujas al que quieres que gane y lo haces ganar. Pues aquí estamos hablando de un hombre que es un motor, que es una marca, que es reconocido, que tiene una carrocería de un auto pequeño, pero que finalmente tiene una dinámica. Y esta dinámica nos permite decir, y aquí se los digo en plan de primera persona del singular, yo a este hombre lo conozco, he convivido con él muchos años en la vida política, no hemos sido amigos cercanos, cosa que lamento, pero lo he visto en su desempeño, es una persona propositiva, es un agente de lo que nosotros conocemos como gente decente, y es un hombre que puede, sin duda alguna, gobernar en caso de que llegara a ser gobernador de este Estado con algo que creo que es lo que más se ha perdido en nuestro país en los últimos tiempos. Calidad moral, que creo que es algo muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo. Aquí está Fernando Elizondo, como un hombre que se presenta abiertamente como candidato, con candidez para llegar a gobernar a la gente en este noble, maravilloso, productivo Estado de Nuevo León. Fernando, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Contrario, gracias a ti, Pedro. Y te deseo todo lo mejor en este camino. La vida política en México tiene que transformarse hacia una vida en buena lid, y aquí, ojalá y nos llenemos de bienintencionados, porque de los otros está sembrado el camino al infierno. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, ojalá te vea más seguido. Así será. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.